Y el día de hoy nos han traído información bastante interesante, entre los cuales pues ya les puedo decir que sí, hemos visto ya ese primer vistazo de lo que es el próximo mapa de Warzone, este futuro mapa que ya voy a entrar en detalles porque hay cosas curiosas que contarles. También en el transcurso de esta semana se dio a conocer ese primer teaser de lo que es zombies dentro de Modern Warfare y bueno, lo más destacable a decir verdad es que es su fondo el mapa en el que se encuentra y esto quiere decir que efectivamente pues lo que es zombies más lo que es Warzone van a compartir el mismo mapa, tal cual funciona en lo que tenemos actualmente con DMZ pero ahora será con zombies. Y digamos que lo resaltable de todo esto es que de fondo podemos ver que sí, efectivamente en donde están ahora mismo los zombies esto pertenece o se encuentran directamente dentro de este próximo mapa de Warzone. Y lo que podemos resaltar de todo esto es que tendrá espacios verdes a diferencia de lo que tenemos actualmente que es una zona desértica que muchas de las personas no les gusta o a la mayor parte de la comunidad no está de acuerdo. Y efectivamente pues vemos que hay zonas verdes tal cual ocurría con lo que es el mapa de Warzone como tal en sus primeras temporadas y bueno pues mucha gente ha querido que esto cambie y no sea tan desértico. Por ese lado pues ellos nos dejan ver que sí, que efectivamente pues el mapa ha cambiado. Ahora hoy por la mañana lo que ha sucedido es que nos han presentado ese primer vistazo más allá del anuncio que están colocando acerca de este evento que será este 5 de octubre en donde ya saben que se va a revelar todo lo que es el multijugador. Veremos ya el mapa completo de lo que es Warzone pero se van a sentar o enfocarse en estas dos cosas Battle Royale, Warzone y obviamente lo que es el multijugador. No se olviden que es para este día jueves en donde se va a revelar todo esto. Pero claro, esta imagen lo que nos hace ver es que muchos confunden que esto sea un Verdanks lo cual desde ya les puedo decir que no es Verdanks como tal pero tiene un parecido. Que vamos a encontrar cosas que llaman mucho la atención de lo que fue en aquel momento el mapa, uno de los mapas míticos. Pero lo que han hecho es copiar ciertas partes de lo que fue Verdanks y trasladarlo a este futuro mapa y es como justamente podemos ver que todo se asemeja a lo que es Verdanks. Y es evidente que mucha gente está opinando ahora mismo diciendo que es Verdanks con agua, que es Verdanks 2.0 y más allá de que veamos que los containers flotan. Bueno, obviamente se trata de un error de edición en esta imagen pero ya nos están mostrando que lo que en su momento jugamos en Verdanks en esta zona del puerto. Bueno, ahora lo tenemos pero con ciertos adicionales como es el caso del agua y algunos edificios o estructuras que le han metido pues a esta zona. Claro, vamos a ver seguramente ya en este evento donde veamos la Premiere que es básicamente lo que es un trailer completo del mapa en sí. Y ahí seguramente vamos a sacar las conclusiones del caso porque hasta el momento son tan solo imágenes, son ciertas partes. Pero bueno, ya vamos teniendo esos pequeños indicios de lo que se nos viene próximamente. Así que bueno, esto es lo que les puedo contar hasta este momento. Lo que andan anunciando ya saben son básicamente lo que es el evento, lo que vamos a tener dentro de este evento, la información oficial. Y estar atentos al canal porque toda esta información ya saben que lo voy a estar subiendo. Si esto ha sido un aporte para todos ustedes, como siempre pues no se olviden de dejar su buen like. Y nos vemos con más. Chao. Chao. Chao.